Este día vamos a explorar una nueva aplicación. Esta aplicación nos va a ser útil para repasar las tablas de multiplicar o aprenderlas o estudiar para un examen. Recuerden que las operaciones básicas que por lo general más nos cuesta son la multiplicación y la división y ambas utilizan las tablas de multiplicar. Como pueden observar en la parte de arriba dice elegir opción pero también dice escribir respuesta. Elegir opción, escribir respuesta. Yo les recomiendo que presione elegir opción. Luego pueden observar que dice tabla ordenada y le sigue tabla desordenada. En tabla ordenada le va a aparecer la tabla que ustedes elijan pero en orden y la tabla desordenada le puede aparecer, por ejemplo, si usted escoge la tabla del 4 no precisamente va a empezar con 4 por 1 sino que puede comenzar con 4 por 7 luego 4 por 2, luego 4 por 9, etc. Y luego aparece otra franja donde ustedes pueden observar que dice tablas mezcladas allí cuando ustedes ingresan no precisamente les va a aparecer tabla del 4, tabla del 3 no, de repente de las 10 preguntas le van a decir 7 por 7 o le pueden decir 9 por 2 o 1 por 2 o 4 por 2 vamos a explorar hemos elegido donde dice opciones elegir opciones luego vamos a presionar donde dice tabla ordenada si notan ahí nos pregunta cuál tabla es la que nosotros necesitamos estudiar empezamos con la del 7, por ejemplo si elegimos la del 7, si ustedes notan se ha desplegado toda la tabla del 7 hasta el 10 y 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, etc. cuando ya hemos estudiado esto o una persona ha estudiado esto ya está listo para ingresar al juego que es lo que va a suceder lo que va a suceder es que le va a preguntar una de ellas y le va a proponer 4 opciones de respuesta donde solo una es la correcta con verde le va a marcar lo correcto y con rojo en aquellas que usted se equivoque le va a presentar 10 preguntas la idea es que todas las tenga correctas empezamos 7 por 1 7 nota que en la parte superior apareció 1 en verde, 0 en rojo quiere decir que he acertado 1 y no he fallado ninguna voy por la segunda por eso dice 2 de 10 sigo 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 vamos a suponer que me equivoco 7 por 7, 47 notan que marcó con rojo y en la parte superior dice que de las 7 que ya resolví en una me equivoqué y en 6 he acertado y me dice que esa que me está mostrando en este momento que es 7 por 8 es la pregunta número 8 7 por 8, 56 7 por 9 vamos a suponer que me equivoco digo 73 ahí me marcó que está incorrecto hoy voy en la última en este caso la voy a parar porque resulta que aquí aparece una propaganda una publicidad donde cubre toda la pantalla y no quiero que se vea porque como el video lo voy a publicar en YouTube no quiero que se piense que estoy haciendo publicidad por eso voy a apagar un momentito la tabla la cámara como pueden observar ya respondí las 10 preguntas y resulta que de las 10 en 7 acerté así dice ahí arriba en verde y en 3 he fallado de las 10 preguntas las 10 he respondido pero en 7 acerté y en 3 he fallado me pone una nota digámoslo así de 7 donde dice que tengo un desempeño notable luego en la parte de abajo dice repetir menú que queremos hacer repetir o menú en el repetir nos va a volver a colocar la misma tabla en el menú nos va a dejar la opción que es lo que queremos hacer ahora y ahí nos vamos a ir menú si notan dice elegir opciones hoy como ustedes van a notar tabla desordenada desordenada es no le parece en orden a 1 nos vamos a meter ahí vamos a suponer que hoy queremos ensayar la tabla del 9 digamos que usted ya la estudió entonces usted ingresa cuando ingresa le dice 9 por 9 81 vamos a ver si me acuerdo de todas las tablas 9 9 por 6 63 me equivoqué ahí me marca que me equivoqué 9 por 10 90 9 por 3 27 9 por 2 18 9 por 1 digamos que me hubiera equivocado escribo 90 y así con el 9 por 4 36 9 por 7 72 me equivoqué necesito repasar el 9 por 8 72 y en este momento lo voy a pausar porque donde aparece toda la la parte de arriba este de propaganda nuevamente nuevamente nos aparece la tabla donde nos indica cuánto fueron los aciertos y cuánto lo incorrecto ahí nosotros decidimos qué hacer le voy a mostrar nos vamos a impedir a menú pero para en las tablas mezcladas es lo mismo solamente que nos ponen tiempo nos dicen que solamente nos permite 120 segundos para responder las 10 preguntas si no se cierra y ya no podemos seguir respondiendo vamos a suponer que nos vamos a la otra opción donde dice escribir respuesta solamente para explorarlo yo no la recomiendo pero si ustedes quieren la pueden utilizar escribir respuesta presiono donde dice escribir respuesta me voy a tabla ordenada digamos que elegimos la tabla del 8 digamos que lo hemos estudiado y nos metemos a jugar cuál es la diferencia aquí dice 8 por 1 entonces aquí yo puedo presionar que la respuesta es 8 y luego presiono aquí donde está la tecla de cheque y dice que estaba bueno lo que he digitado hoy me dice 8 por 2 8 por 2 y presiono el 1 y presiono el 6 8 por 2 16 y luego el cheque dice que está bueno lo que hice 8 por 3 27 cheque me equivoqué me lo puse con halo 8 por 4 32 presiono cheque que es decir que ya estoy ingresando el dato 8 por 5 40 presiono el 4 presiono el 0 y luego la tecla de cheque me entienden por qué no me parece que que coloquemos eso verdad pero si es su gusto lo puede hacer verdad puede servir también para ensayar el teclado de una calculadora verdad 8 por 6 48 bueno vean que no me he olvidado todo 8 por 7 42 ahí me equivoqué y llevo 5 correctas 2 correctas 8 por 8 64 presiono la tecla de cheque 8 por 9 72 muy bien y ahora voy a pararlo porque se da 80 voy a pararla porque me cubre toda la pantalla de publicidad vamos a parar y ahora lo que me dice es que obtuve un 8 es decir de las 10 preguntas que me colocó 8 son correctas y 2 incorrectas es notable y luego lo que ustedes quieren hacer el menú pueden explorar lo de las mezcladas etc etc bueno espero que les haya gustado lo de las